mis padres, mi mamá más de una vez me ha dicho trabajé tanto para ni siquiera poder tener una pensión, mi mamá es empleado a la Venezuela que dejamos cuando migramos, cuando nos vinimos para acá Venezuela siempre ha sido un país muy acogedor, muy receptivo para los inmigrantes de cualquier país porque tiene buenas condiciones de vida tiene trabajo o tenía, perdón, tenía porque estamos hablando de épocas pasadas tenía trabajo había se cubrían todas las necesidades desde el punto de vista de salud, de alimentos de escuela, de educación de trabajo bueno, era un paraíso un paraíso cuando nosotros migramos como le dijo mi esposa hace dos años no existía prácticamente nada de eso de hecho nuestra capacidad de compra de los artículos de primera necesidad se vio muy disminuida